Que nosotros lo que estamos haciendo acá es una posesión. Entonces, ¿qué quiere decir posesión? Sí, no es posesión. Si ustedes entran a un lugar que no... No, espere, espere, ¿qué quiere decir posesión? Que nosotros estamos poseendo... Un momento, un momento por ver. ¿Qué quiere decir posesión? Entonces, nosotros estamos poseendo nuestro derecho. ¿Dónde está nuestro derecho de nosotros, como pobre, poseer también nuestra casa? Porque también nosotros necesitamos, ¿y así o no es así? Esas viviendas son sociales. Sí, como dice una colega, para entregarlo a nosotros. Cuando nosotros peleamos por nuestro derecho... Acá... ¿Usted es bueno? No, 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 yo no soy juez, yo soy fiscal. Acá nadie entró rompiendo alambrado, nadie entró matando, no voló cabeza. Acá la gente entró en la luz del día y pacíficamente. Eso queremos ver, la vista de todos. Eso no se llama usurpación. Bueno, eso es la interpretación de usted. Yo con todo respeto le digo, es una... Si usted entra a un lugar que... Ella dice que vienen a poseer... No, el derecho de posesión no es por sí mismo. Decía, bueno, como aquí no hay nadie, yo me meto. No es así, digamos. El Estado es responsable de que ustedes estén sensados. Podamos hablar todos para que nos podamos entender. Entonces, vos me decías a mí una solución. No es una solución para nosotros. ¿Vos sabés lo que es estar un mes acá que los chicos se enfermen y ahí una mamá anoche comiendo alimento de perro con los chicos? Sí. Hay una mamá y ustedes se han puesto recién hoy a traer los canes a reprimir y a hacer todo ese montonero ahí a dar miedo a la gente y a los chicos. Eso es recién hoy traer el derecho del niño. Venís vos acá dando la cara. Y medio mundo, recién ahora, que le arregla cuando todo esto ya estaba ya de hace un mes. Yo creo que no es la solución. Yo creo que no es la solución. Porque si vos te vas y te entrevistas con cada una de estas gentes, son diferentes necesidades. Diferentes. Pero lo que nosotros tenemos prioridad ahora es nuestra casa y nuestro hogar. Nosotros salimos de acá, por ejemplo, la mayoría son gente de finca. Que los patrones que le han dicho, vos no trabajas una semana, no tenés plata y ellos no han llegado, están acá. Quiero tratar de darte todas las opciones para que sea de forma pacífica esto. Si vos no lo querés, bueno, yo no voy a interferir en tu decisión. ¿Y qué está queriendo decir sin nada? ¿Qué está queriendo decir? Te estoy queriendo decir sin amenaza, sin nada, que hay un juez que ha dicho que si ustedes se tienen que ir. Yo creo que para irse tiene que haber un consejo, tiene que haber... Si me dejas hablar, entonces quédate tranquila y no sea... Yo solamente he venido a indicarte eso. No me vengas a decir si vos estás o no estás en una orden judicial. Eso será otro problema. Lo que te quiero decir, si puede haber una solución, la tienen que poner todos. Si vos pones palo en la rueda, no la va a ver como lo que estás haciendo. No estoy poniendo, estoy pidiendo algo que negale. No estoy poniendo. No estoy poniendo. No estoy poniendo.